Lleve, llueve en el centro de Montevideo otra vez, llueve suave, ¿no? Una llovizna, continúa gris, es el clima ideal para escucharlos a ustedes con sus brillantes elucubraciones finales. Telegramas. Arranca Valentín esta vez. Sí, yo creo que es un telegrama lo suficientemente grande como para que se nos caiga encima. Dentro de unos días, el 31 de octubre, se cumplen exactamente los 500 años de que Martín Lutero, en Wittenberg, clavara, supuestamente, según dice el mito, clavara con martillo y un clavo sus 95 tesis en la puerta de la iglesia, donde básicamente pretende reformar el mundo cristiano, atacar a Roma, atacar al Papa y crear una nueva forma de cristianismo y, bueno, la famosa sisma de Occidente, ¿no? Ahí empezó el quiebre de la mentalidad y terminó provocando, creo que sin que Lutero lo pudiera vislumbrar, pero varios siglos después, toda una apertura mental y un cimbronazo grande en torno a lo que son luego las libertades modernas, ¿no? Nos vamos a ocupar del tema, creo que Juan pide la volada, desde ya. Bueno, pero va para otro lado ahora. Tengo un telegrama que tiene que ver con algo que dijo Hanna en la mesa anterior, en la mesa de hace unos días. Ah, hicimos el martes, por lo que los oyentes no la escucharon, una mesa especial dedicada a las conclusiones del nuevo Congreso del Partido Comunista Chino, en el XIX Congreso, que justamente terminó esta semana y que consagró, bueno, la reelección del presidente Li Jinping, pero no solo eso, sino que lo catapultó a un lugar muy destacado en la historia de China y del propio comunismo chino, ¿no? Vale la pena que le presten atención a esa mesa. Pero, Juan... Pero yo quiero referirme a que ella dijo, quiso aclarar insistentemente que Gutenberg no había inventado la imprenta, cosa que la sabemos todos. Gutenberg no inventó la imprenta, la imprenta fue inventada en China, por una razón muy simple, ellos fueron los que inventaron el papel. La imprenta entró en Occidente para cosas... Las primeras cosas que entraron fueron para hacer estampas religiosas y naipes, lo sagrado y lo profano. Lo que realmente hizo Gutenberg, y también Costes, que casi simultáneamente, fue la creación de los tipos móviles fundidos, es decir, de poder la caja de tipos que se podía fundir y que se podía armar. Eso fue lo que agregó Gutenberg a la imprenta. Ajá, la tipografía. Y eso es absolutamente occidental, porque eso solo es posible con una escritura alfabética. Es decir, que en realidad tenemos 26, 27, 28 símbolos, y que con eso podemos componer todas las cosas. Entonces, el gran invento de Gutenberg es, si son tan pocos los dibujitos, los dibujitos que necesitamos para imprimir, entonces, ¿por qué no los fundimos y los hacemos así? Esa fue la gran invención. Es decir, esa es la invención de la imprenta, y esa invención no la podían hacer los chinos, porque los chinos necesitan por lo menos 2.000 caracteres para hacer cualquier texto. De modo que quiero rectificar, Gutenberg no es el inventor de la imprenta, es inventor de los tipos móviles fundidos. Mirá cómo los dejaste impresionados a los alumnos del liceo acá. Vieron que acá se aprende, ¿no? Vale la pena venir acá. Y tengo otro. ¿Maurillo? No, ya, después de esto. ¿Y Bet? ¿Trajiste el telegrama tú? Sí, no había traído, pero ahora hice los deberes rápidamente. No, respecto al tema del impacto de los 100 años de la Revolución Bolchevique, y la trayectoria de esa Revolución Bolchevique, ese régimen comunista que dominó la Unión Soviética y otros países europeos durante casi 90, 80 años. Fue uno de los temas que discutimos el viernes pasado. Sí, pero vinculado también a un tema que tiene que ver con nosotros, que es lo que se publicó y tomó conocimiento público en estos días, el tema de los archivos sobre un líder socialista tan importante como Vivian Trías, que aparece entonces en esos archivos, lo que ha generado gran polémica, y es un tema apasionante, bueno, que era un agente pago de los servicios de inteligencia de Checoslovaquia, que eran comunistas en esa época. Sobre todo en esos años de los años 1960, cuando esos años 60 terminan con un hecho tremendo, que es la invasión de Checoslovaquia por las fuerzas soviéticas, y la posición del Partido Socialista, que ahí se diferenció con el Partido Comunista, de rechazo, el Partido Socialista Uruguayo, de rechazo a esa invasión. Y lo que supuestamente, algunos dicen que escribió Trías en contra de la invasión, y cómo se compaginaba eso con ese rechazo a la invasión soviética, y sin embargo era un agente encubierto. Me permitís, digo, ese tema cayó con una bomba en el terreno político uruguayo, y en particular en el Partido Socialista, de que todavía está por tener una reacción de fondo, un primer comunicado, pero... Yo hago una agotación, yo me adhiero a las posturas que tiene el Partido Socialista, mi día entre ellas fue un gran parlamentario, un historiador, un referente, y me parece que esta información que sale y se reproduce, donde era un agente checo por 200 dólares... ¿200 dólares? Por mes. Por mes. Ah, bueno, si es así ya me rectifico. No, pero aclaremos la información, nada más. No, quiero decir que yo personalmente creo que es una cretinada, porque además la información que puede dar trías de acá para una potencial invasión del ejército soviético, que además no te dedico que fuera para eso. Pero es un informante, te das cuenta, es degradar a un referente del izquierdo uruguayo. Yo creo que no es degradarlo, creo que la historia y los documentos, si son verdaderos, que parecen serlos, que son avalados, hay que tenerlos en cuenta. Porque trías entonces fue un individuo caleidoscópico, que presentó todos esos aspectos tan importantes de Cristóbal, historiador, en fin, integrante del partido, líder del Partido Socialista en algunas etapas, diputado del mismo, pero bueno, aparece todo esto. Y yo no creo que se pueda tapar ciertas cosas. Yo estoy por discutirlo y, bueno, colocar en su verdadera dimensión que fue Vivian Tríguez. El tiempo se nos fue, pero Valentín agrega algo. No, que en todo caso, para mí, estoy de acuerdo con Ivette, se abre un interesante panorama de investigación sobre un montón de intelectuales uruguayos que entre fines de los 50 y principios de los 70 tuvieron una participación directa y recibieron sueldos y tenían audio, Felisberto Hernández con la silla, en fin. Hay un montón. La KGB también actuaba en Montevideo. Montevideo era un lugar... Y Felisberto Hernández con su esposa. Exactamente, con la sera. Con África. África, la sera. Creo que Montevideo en esa época era un lugar mucho más influyente a nivel internacional. 10 y 11 minutos. El amor es escuchar y ser escuchado. Enseñar, pero también seguir aprendiendo. El amor nos hace correr y también detenernos para darle tiempo a cada momento. Es lo que nos motiva a dar consejos, a acompañar, a ser mejores. Por eso en SWAT, cada día, reafirmamos el amor por lo que hacemos. Cuidar tu vida. Afiliate llamando al 2-711-0711. SWAT. Contigo. Con todo. Cobertura parcial de asistencia médica. Vamos a volver sobre este tema que apareció en el final, en los telegramas. Primera aclaración. Segunda. A propósito del tema de películas dobladas al español, sí o no, como ha habido tantos mensajes y tan interesantes desde temprano, vamos a hacer una recopilación y vamos a publicar todo ese material en nuestro sitio, en perspectiva.net, en la audiencia opina. Ahora nos vamos yendo, porque la hora se pasó por completo. Así que a Mauricio Rosenkopf, Valentín Trujillo, Ivette Trochón y Juan Grompone, les agradezco. También a los botijas, que nos acompañan de un lado y del otro del vidrio acá. Gracias. Quédense, porque ya viene la mesa del tiempo libre y creo que vale la pena que sigan ustedes metidos acá adentro y conversando con el equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.